La salida es un montón de cosas ¿Me han visto? ¿Eh? Es que te voy a echar unas fotos yo a ti, chiquiti ¿Dónde quedas que te voy a echar las fotos? ¿Dónde quedas que te voy a echar las fotos? ¿No vas a estar ahí? Para donde vas Para que te grabe